De Esmeralda y Urban City De Esmeralda y Urban City ¡Santa Domingo, Negrito Misteria! ¿Cómo dicen? Sé que la costumbre es más fuerte que el amor Será que pasó en nuestras vidas Nuestro amor No es el mismo viajer No lo puedo entender Y eso nos lastima Hoy me pregunto ¿Qué pasó? ¿Quién falló? ¿Fuiste tú o fui yo? ¿Quién diría el calor? No es el mismo de ayer No lo puedo entender Y eso nos lastima No es el mismo de ayer